Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a Smite, en esta ocasión No he agarrado a Chac, con Chac, con Chaca pues, ahora he agarrado el palomo este castroso, cuando hay, vamos a ver que tal nos va, no, miren las temizas, esta bonita la temiza, esta chido eh, el personaje de la noche, esta chido El do la tañita Y cargamos, luego luego eh Son botas esos Vamos a comprar esta tarde Tengo 350 Bueno, unas botitas, para que no haya pedo y ámanos Vamos a ver que tal, que tal nos va Vamos a checar, el segundo es de la luz, el tercero es para subir vida y quitarles vida a los malos El primero es el lacercito El lacercito solar Miren ahí está un wey Han aparecido su ¿En serio? No Ay wey Hijo de la Gracias por venir a ayudar hijos de su puta madre ¿En serio? ¿En serio? Esos compañeros culeros, piteros wey Si de veras hicieran lo que tienen que hacer Hijos de puta wey Cagan sus mamadas No maté a nadie, ¿en serio? Si tiré el láser Y el wey no tenía vida LOL Vale Tu madre, no se murió Es que si este wey es para Es largo Si como juegan ustedes así de putos yo me voy La neta A ver ahora compré esa madre a ver que tal nos va A ver que tal nos va A ver que tal nos va O sea La neta Miren pinche pendejo, mirenlo no manes ok a ver joder, eso me gusta, madre oh mierda que la maten por pendeja que la maten por pendeja uy 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 nooo que fresas hijo de la madre madre no no uy 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 no 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 uy 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 voy a dejarla sola así como me hace la culera se la va a matar un brillante idea a ver ahora que tal no me he comprado nada de botas ni nada activable chale un aliado ha sido casado ah huevo verdad que no es tan fácil jugar solo pinches putos huevo es su caballo ah es este güey eh uy 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 tengo otra vez pa compraaaar el calor el calor no 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 le llego ojo tirarlo robo luego ah me esta dando la torreta chinga tu madre pinche torreta polines ¿por que me estaba dando la torreta? LOL lol ufffj pero si aquí es loco no 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 ufff Si tan de ellos es un pinche monstruote de, no sé, con unas masas o un poco así. Bien loco. Ya están corriendo, no, no. Quiero correntigo. Eres bien puta para jugar, güey. Miren, miren como bajo, eh. Padrino. ¡Ah, me fallo! ¿Qué es? Ok. ¡Ay! Esa puta de allá atrás. ¡No, güey! ¡Hijo de la mierda! Y ahorita me va a robar los kills de esa culera, como acostumbran. Típico, ya se empezó a slaguear. ¿Por qué se slaguea? No entiendo. Ahorita estoy como sin nada. Y de repente se laguea bien cabrón. Vamos a ver que se laguea ya que se crea, se chingue a su madre. Se me hace que es por con lo que grabo. Puta madre, pues ni pedo, ¿no? No me grabando, ya estoy grabando. ¿Saben qué? Lo que pasa es que sí se me laguea mucho, pero como pueden ver ahí abajito ya llevo un 13 kills. Acabo de hacer un doble kill. Pero la verdad no sé por qué se me laguea de repente tan cabrón. O sea, no me puedo ni mover ahorita la veneta. Yo creo que voy a cancelar este video, ¿vale? Nos vemos en la próxima en la video recién. Nos vemos en la próxima en la video recién.